La colaboración entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Madrid y la Deusto Business School España para apoyar a los emprendedores de nuestro Estado. Con este proyecto, esta iniciativa de Startup Madrid, emprendedoras y emprendedores yucatecos podrán adquirir importantes habilidades de gestión, dirección y liderazgo. Esta experiencia en Europa está dirigida a quienes quieran consolidar proyectos de carácter internacional o multicultural. Es decir, las ideas emprendedoras que nacen en nuestro medio local, podrán ser contrastadas en otro contexto, en diferentes mercados. Y esa es una oportunidad esencial. Ahora que nuestra economía está creciendo prácticamente dos puntos por encima de la media nacional, que nuevas inversiones llegan al Estado. De hecho, Yucatán fue en 2015 el quinto Estado donde más creció la inversión extranjera directa. Este es el momento de abrir nuevos horizontes. Y ese es el papel fundamental de los emprendedores, ir más allá. Nuestro objetivo como gobierno del Estado es que cada vez más gente emprenda nuevos negocios y lleve a cabo ideas innovadoras. Para lograrlo, estamos robusteciendo el ecosistema de emprendimiento a través del Instituto Yucateco del Emprendedor. Porque el impulso a las ideas y proyectos emprendedores no debe ser producto de la casualidad o de la buena fortuna, sino de una política de Estado. Una política orientada a fomentar la cultura emprendedora, el uso de las tecnologías de la información, proyectos productivos de impacto social y el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas. El ecosistema emprendedor en Yucatán destaca y fortalece esos elementos a través del parque científico y tecnológico, de 32 universidades y tecnológicos, 5 incubadoras, 2 aceleradoras y 2 oficinas de transferencia tecnológica. En su conjunto, estas instituciones ofrecen alternativas, tanto para los emprendedores tempranos y para los ya establecidos, como para los rurales y sociales. Además, se apoya a las propuestas emprendedoras a través de cursos de capacitación, especialización o actualización. ¡Aplausos! ¡Felicidades a los ganadores! Y normalmente nos reunimos en la entrega del proyecto de Yucatán, que conocemos como los máximos exponentes y una cultura de seguridad de Yucatán. Todas ellas en su aventura por el mundo de la intervención. La realidad es que todos podemos lograr que están instaladas en el Estado. Por supuesto, que como parte de su currículum académico, gracias por las gracias. Su servidor es una marca de una empresa, es una empresa de emprendedora, más de dos emprendedores formales, el caño fue mayor a tres vínces y sobresalió. De hecho, la población económicamente activa.